bueno mi gente aquí estamos en una grabación de call of duty móvil espero que el sonido del juego no les moleste no sé si lo tengan seteado o no es una partida rápida de 40 a ver lo que sale esperemos el mvp estamos cargando el juego mira salió en la gran partida de ahorita hay tres personas jugando vamos a jugar vamos a usar una de 40 creo de 40 o 30 vamos a ver mi gente lo que sale vamos con niveles más o menos vamos a usar la m4 con la bazooka esta parte me gusta ready everybody listos todos dos por aquí y dos por allá y uno por el medio vamos vamos que hay muchos envían cuando estoy tratando de grabar bueno está aquí y vamos a acostar aquí así que empezaron por aquí voy a ir 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 vamos en la punta de reiteración vamos a ver si está cajado vamos en la punta de garcía vamos en la punta de garcía ganaron Pupín, llevamos un, tres ahí están todos juntos vamos 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 vamos, vamos Ah, casi ese me quito el... Matamos unos cuartos, vejense Un tiro a la cabeza Este juego es un poco de... Intenso No puede ser Ese me estuvo operando desde que salí Vamos a ver si puede hacer lo mismo Siempre carguen, siempre carguen porque es bien importante cargar No puede ser Bueno, mirá que estamos haciendo buenos kills pero... No, no, no están ayudando, le pitan, no están ayudando Ah, no, no sé qué pasa lo que pasa Si, definitivamente No, no estoy en la trampa No, no están ayudando, le pitan No, no están ayudando No, no están ayudando No están ayudando Hostile Predator Missile God Hostile Predator Missile God Hostile Predator Missile God Nah Enemy Down Reloaded Hostile Predator Missile God Hostile Predator Missile God Target Down Enemy Down Grenade Down Pickle Down Hostile Predator Missile Hostile Predator Missile Hostile Predator Missile Toen Hostile Predator Missile Apóyeme con su like Y con sus views Y con sus suscripciones Por favor se las agradece El 500 mil suscriptor Se llevará un premio de 100 dólares Hasta nos vemos en la próxima